Uno, dos, saludos Táchira. Nos encontramos aquí en la Fede de Protección Civil. Después hacer un llamado a la solidaridad del pueblo de Táchira para con nuestro pueblo de Aragua y específicamente de la federía. Bueno, aquí ha venido todo tipo de compatriotas, gente de los barrios, de las urbanizaciones, empresarios, a traer insumos médicos, medicamentos, inseres, todo pasado por los protocolos de protección civil para garantizar que las medicinas no estén vencidas, que los alimentos sean de buena calidad, que la ropa sea de buena calidad. Y en ese sentido hemos recogido 32 toneladas, dos gandolas de diversos insumos que van saliendo directos con nuestro director de política de la gobernación a ser entregadas a la gobernadora Karina Carlos. Así que agradezco al pueblo del Táchira y nos solidarizamos con nuestro pueblo de Aragua.